En el episodio de hoy... Hace muchos años, el Dr. Mizárraga creó el departamento mental demoníaco con el objetivo de tratar a los pacientes con problemas psiquiátricos. Pero él no creía en la medicina tradicional, así que los trataba con pastillas. ¿Ahora? Cinco minutos, hay que esperar. ¿Luli? ¿Luli? ¿Sí? Ahora nuestra misión es darle de tomar la pastilla a todos los pacientes del departamento mental demoníaco. Y con esto, vamos a lograr que dejen de ser payasos de la Deep Web, para que vuelvan a ser personas normales. ¿En serio me querías engañar a mí? ¿En serio me querías engañar a mí? Después de eso, junto a Victoria, logramos escaparnos de su casa, pero lamentablemente volvió a capturar a la payasa Luli. Primero tenemos que encontrar a la payasa Luli, antes de que se terminen las pastillas. Y luego ir buscando a todos los payasos de la Deep Web para también dársela. ¿Estás esperando a alguien? Los saludos del día de hoy son para... Javier Alejandro Laika, Nayara López y María Gabriela Seix. Hola, hola patitos y patitas, sean bienvenidos a un nuevo video. Hace muchos años, el doctor Mizarraga creó el departamento mental demoníaco con el objetivo de tratar a los pacientes con problemas psiquiátricos. Pero él no creía en la medicina tradicional, así que los trataba con pastillas. ¿Quién creó el departamento mental demoníaco? Mi papá. ¿Tu papá? Sí, pero no está bien. ¿Y cuál era el propósito del departamento mental demoníaco? ¿Para qué lo creó tu padre? Me quería ayudar a los pacientes psiquiátricos, pero él no creía en la medicina tradicional. Entonces, creó ese departamento para ayudarnos a nosotros con unas pastillas. Luego de varios años de experimento, lograron que las pastillas tengan éxito. Es decir, que todos los pacientes con problemas mentales, al tomar las pastillas, se convertían en personas normales. Pero esto significaba si hay un tratamiento y tenían que tomar pastillas todos los días. Cinco minutos, hay que esperar. ¿Luli? ¿Luli? Sí. ¿Isa? Sí. ¿Luisa? Sí. Esto lo comprobamos con nuestros propios ojos cuando le dimos una pastilla a la payasa Luli y después de varios minutos logró convertirse en una persona normal. Pero lastimosamente, cuando se la intentamos dar al payaso Robu, la rechazó. Y todo salió muy mal. Por favor, necesito que escapemos. Por favor, no. Por favor, no, no, no. Por favor, no, no. Es ahora. Sí. ¿Y? ¿En serio me querías en bañar a mí? ¿En serio me querías en bañar a mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Dónde están? ¿Quién te sirvió? ¿Están ahí? ¿Ahí están? Ahora nuestra misión es darle de tomar la pastilla a todos los pacientes del departamento mental demoníaco. Y con esto vamos a lograr que dejen de ser payasos de la Deep Web para que vuelvan a ser personas normales. Nuestra misión es darle fin a esta secta y que de una vez por todas dejen de molestar a Fede Vigevani y a todas las personas del mundo. Ay, ay, ay. ¿Y ahora por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos para cumplir con esta misión? Bueno, a ver, empecemos por lo último que nos pasó a nosotros. A ver. La buena noticia es que logramos darle la pastilla a la payasa Luli. Sí. La mala noticia es que el payaso Rogu la volvió a capturar. Exactamente, amigos. A ver, lo último que vieron ustedes fue que el payaso Rogu no quiso tomar la pastilla y se dio cuenta que nosotros lo estábamos grabando. Después de eso, junto a Victoria, logramos escaparnos de su casa, pero lamentablemente volvió a capturar a la payasa Luli. No pudimos perderla. Logramos que una payasa de la Deep Web vuelva a ser una persona normal. Tenemos que rescatarla. Escuchame, ¿cuántas pastillas le dejaste a la payasa? A la payasa Luli le dejamos más de cinco pastillas. Todavía tiene para cinco días ser persona normal, pero después de eso volverá a ser mala. Sí. ¿Qué hacemos? Y no sé, porque lo que estoy pensando yo también es que mirá si Rogu le encontró las pastillas y se las sacó. También es otra de las posibilidades. Además, tenemos que encontrar a la payasa Luli antes de que pasen estos cinco días, porque también ella nos puede ayudar a dárselas a los demás payasos de la Deep Web. Eso es verdad, eso es verdad. A ver, entonces amigos, nuestra misión es clara. Primero tenemos que encontrar a la payasa Luli antes de que se terminen las pastillas. Y luego ir buscando a todos los payasos de la Deep Web para también dárselas. ¿Estás esperando a alguien? Es que siempre suena el timbre en los momentos menos esperados. Sí, pero lo peor de todo es que nunca suena el timbre para algo bueno. ¿Hola? ¿Hola? Mirá, mirá por el agujero, la verdad, se nos va a esperar. Siempre pasa lo mismo, siempre suena el timbre y nadie responde y seguramente abrimos y hay una carta o una caja. ¿Apostamos? Ay, no sé, espero que no sea ninguna de las dos cosas y que sea, no sé, algún vecino. Patitos y patitas, dejen ahora mismo ustedes en los comentarios. ¿Hay una caja o una carta detrás de la puerta? Vamos a descubrirlo ahora mismo. ¿Qué hay? La carta. Tenías razón. Siempre tengo razón. Siempre pasa lo mismo. Y ahora la pregunta es, ¿quién dejó la carta? No es una carta. No es una carta. ¿Qué es? Es un CD. ¿Funciona? ¿Hay algo adentro del CD? Esperá que lo está leyendo. ¡Sí! ¿Y qué hay? Hay un video. Está ahí poniendo, quiero saber qué es. ¿Vos estás segura de esto? Y sí, si nos lo mandaron a nosotros tiene que ser importante, ¿no? Una vez que nos metamos en esto, tengo miedo de que no encontremos salida. Ay, pero ¿no te das cuenta que ya estamos metidos en este problema? No podemos salir ya. Ok, patitos y patitas, vamos a ver todos juntos el video que hay dentro del CD que acaba de llegar a nuestra casa. Hola, soy Luisa Lizarra. Espero que este mensaje le llegue a las personas correspondientes. Me quedan muy pocas pastillas. Me tienen encerrada en el departamento mental de Monía. Necesito que todos los pacientes psiquiátricos puedan tomar esa pastilla. Para poder terminar con esta sexta de payasos malditos de la pibre. ¡Alupe! ¡Vení! ¡Hay que encender la máquina! ¿Qué? ¿Viste eso? El payaso Robu tiene encerrada a la payasa Luli en el departamento mental de Monía. Sí, sí, estoy segura que la va a tener encerrada hasta que se le vaya el efecto de la pastilla. ¡Es lo que quiere él! O sea que nosotros tenemos que ir al departamento mental de Monía para rescatar a la payasa Luli antes de que se le termine el efecto de las pastillas. Pero pará. ¿Qué? Hay algo más. ¿Qué cosa? La payasa Luli y el payaso Robu no estaban solos. Había alguien más en el lugar. ¿No escuchaste? La llamó Guadalupe. La llamó Guadalupe.